Ha sido un camino que a cualquiera le hubiera parecido imposible de recorrer. Ella rompió todas las barreras que habían. Y bueno, no siempre sale bien, no es tan fácil. Hay momentos un poco más complicados, y lo he dicho siempre, pero parte también por mi culpa. En medio de esta escandalosísima y muy polémica separación de Gerard Piqué y Shakira, tras 12 años juntos y dos hijos en común, el paparazzi español Jordi Martí no descansa y sigue este caso desde el primer momento. En esta ocasión, aseguró que él conoce el supuesto método que aplicaba Gerard Piqué para que ni Shakira ni nadie descubriera que él estaba poniendo el cuerno a la cantante. Sobre esto Jordi comentó, Piqué cuando se ve con una chica sabe perfectamente las medidas que tiene que tomar. Es decir, él llega a un hotel y se ve con una chica, pero ella llega primero. Él aparca el coche, sube a la habitación solo y la chica sube sola. La chica abandona el hotel sola y él abandona solo. Este es el modus operandi que ha tenido Piqué durante muchos años. Recordemos que la pareja oficializó su ruptura el pasado 4 de junio. Sin embargo, es importante recalcar que hay varias imágenes de Gerard con su actual pareja Clara Kía que datan del mes de febrero. Por si esto no fuera suficiente, el citado cronista también dijo que el deportista le puso el cuerno a Shakira y Clara a su pareja, por lo que se habla de una doble infidelidad. Sobre esto Jordi comentó, Piqué tiene un mejor amigo. Clara era la novia del hermano de ese amigo. Desde que se conocieron, Gerard quedó flechado por la chica. Ambos intercambiaron teléfonos y en un principio se vieron a escondidas. Acto seguido, no solo le quita la novia al hermano de su mejor amigo, sino que también lo corre de su empresa Cosmos y ese puesto se lo da a Clara. Al mismo tiempo Jordi Martin describió cómo es que Shakira pudo darse cuenta de que Piqué le estaba poniendo el cuerno. Acerca de esto, en una pequeña intervención en el show de TV, el programa del verano de Telecinco, Jordi comentó, cuando llegan de Disney World, Gerard Piqué le pide tiempo a Shakira porque estaba agobiado con las empresas. La cantante le dice, no te preocupes porque me tengo que ir 17 días a Estados Unidos a grabar. Ella le propone una terapia de pareja, pero él la rechaza, por lo cual Shakira se da cuenta de que no va a mejorar la relación definitivamente, que no se trata de un altibajo, sino que hay algo más. Ahí le brincan todas las alarmas a Shakira y es cuando decide ponerle un detective privado a Piqué para tener más información. Información concreta y precisa hasta este momento en el que están buscando la custodia de los niños. Supuestamente Shakira recabó toda esta información precisamente para poder ganarle a Piqué la custodia de los dos hijos que tienen en común, Sasha y Milán. Pues recordemos que Shakira tiene todas las ganas de irse a vivir a los Estados Unidos, junto con sus dos pequeños. Algo que Gerard Piqué por supuesto no quiere, porque si ahorita que están en España, con todo esto de la separación, no los ve. Si ellos cruzan el charco, no los volverá a ver en mucho, mucho tiempo. Hasta este momento, ni Shakira ni Piqué han dicho algo al respecto, pero ahorita Piqué ya se deja ver con Clara Kía como si nada públicamente. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.